...Falcón. Ahí lo tienen, Falcón, así es, en cuanto se ha lanzado la promoción para este programa, la expectativa ha ido creciendo y por eso está Jonathan Olivera hoy aquí en la casa, con parte de su colección, hay que decirlo, esto es solamente parte de la colección, ahí estamos viendo una imagen muy muy interesante. Jonathan, ¿de qué estamos, a qué pertenece esta imagen que estamos viendo? Ese video es un comercial en conmemoración a los 80 años de la fábrica Estrela, que sacó, justamente aquí está el Falcón, la reedición que salió. Así tú sigues hablando con toda... Y bueno, pues es el primer Falcón que salió este año, en sí, el año pasado, finales del año pasado, salió en conmemoración, repito, los 80 años de la fábrica. 80 años de la fábrica que hacía estas bellezas. Una de las preguntas, uno de nuestros seguidores en Santa Cruz preguntaba, ¿cuál es el origen de los muñecos que estás mostrando? Porque pusimos parte de tu colección en las imágenes. Estos son de industria brasilera. Exacto, es industria brasilera y es con el nombre de Falcón. El origen del muñeco Falcón, podría decir, estimado Nano, es Gia Jo, ¿no? Ha sido enfocado, primero, por los soldados de la guerra de Vietnam. Muy bien, haciéndole como que un homenaje a los soldados estadounidenses. Exacto, tenía una fuerza, en sí, en los años de la década de los 70, más sacaban, producían juguetes para niñas y no sacaban juguetes para niños. Y en lugar de, hubo la visión de sacar los Gia Jo, pero en lugar de llamarlos muñecos, los llamaron figuras de acción. Claro, porque los niños tienen ese problemita, y lo tienen hasta el día de hoy, no es el problemita de que no los vean jamás jugando con muñecas. Entonces, estos no son muñecos, son figuras de acción, niños. Exacto. Siguen siendo figuras de acción. Siguen siendo figuras de acción. Siguen siendo el día de hoy las figuras de acción. Una cosa que llama mucho la atención de estas figuras de acción, ahí estamos viendo imágenes, esa es tu colección, ¿verdad? Es parte de tu colección. Exacto, esa es mi casa, tengo un espacio dedicado a los Falcon, que lo tengo en una vitrina, ¿no? Ahí, esto me llama mucho la atención, ¿con qué está escrito ahí Falcon? Está con manitos. Con manos de las figuras de acción. Con manitos, sí, con los repuestos de los manitos. Todo esto, no lo hemos bajado de internet, todo esto es la colección personal de Jonathan, la estamos viendo ahí, está en su casa, ahí tienes más figuras de acción. Llama mucho la atención Jonathan, Juanjo, coincidirán conmigo, el detalle con el que se hacen estas figuras de acción. Ahí tienes la cicatriz característica, ahí, bueno, mire, vemos una... Esa cicatriz característica de los G.I. Joe, ¿no? Exacto, sí. Los primeros G.I. Joe salieron, pero eran sin Barberan, soldados, soldados americanos. Claro que sí. Y a posterior... Ahí está una imagen de los Simpsons. Es justo con el Stacy Malibú, ¿no? Exactamente, genial hasta la sala del frente, que cuando salió ese capítulo, Lisa contra el Stacy Malibú, y aparece Falcon, absolutamente todo el mundo comentaba eso, ¿no? Viste la parte en la que sale Falcon y se la quiere llevar a la muñeca, bueno, se la quiere llevar a la creadora de la... De la muñeca, y bueno, tiene mucho detalle las figuras de acción, tiene muchas cosas que son bastante, bastante interesantes. Jonathan, nos comentabas que coleccionas esto desde que eras niño, heredaste un poco esto de tu hermano, y bueno, a partir de ahí no paras, tú sigues coleccionando los muñecos. Hasta el día de hoy no paro, ¿no? Es cinco años, ya va a ser seis años que estoy con esa afición del coleccionismo, ¿no? Excelente. Primero era un hobby, ahora se ha vuelto una pasión. Como todo en la vida, tiene que hacerlo con pasión. ¿Qué más podrías mencionarnos acerca de estas figuras de acción? Tu colección es envidiable, Jonathan, te digo, así con toda la franqueza del mundo, solamente hemos visto parte, tenemos acá en este momento, acá en el estudio, algunas otras figuras de acción. ¿Contra quién peleaba Falcon cuando ya se había establecido como figura de acción? Tendríamos que retrocedernos a los orígenes, como les repito, de la marca G.I. Joe. Muy bien. Con la devaluación del dólar y el petróleo, el crudo más que todo, hubo pues escasez de plástico, ¿no? Para producir este tipo de juguetes, así que la licencia Hasbro tuvo que dar la patente a otras fábricas en Europa, en Sudamérica. En Europa, por ejemplo, estaba pues en España los Haperman, o en Inglaterra los Action Man. Action Man, pero no son los últimos Action Man, ¿no ves? No, no, no. Son diferentes, son distintos. Sí, eso me estaba aclarando cuando yo lo contacté a Jonathan, porque él me dijo Action Man y yo me imaginé ser el Action Man de... El actual. El actual, cuando él me dijo, no estás equivocado. Vale decir que existe la versión estadounidense de G.I. Joe. G.I. Joe. La versión brasilera es Falcon. Falcon. La versión española es... Los Haperman. Haperman, la versión inglesa es... Los Action Man. Los Action Man. Pero todos, digamos, están basados en el G.I. Joe americano, estadounidense. Exacto, sí, todos tienen la licencia de Hasbro, ¿no? Muy bien. Detrás de cada caja de los muñecos Falcon, explica y da su detalle bajo la licencia de Hasbro. Bajo la licencia de Hasbro. Así es, precisamente cuando lanzábamos el promocional en Facebook, todo el mundo decía Falcon, el Grillo Villegas comentó en el muro y dijo, G.I. Joe. Exacto. Porque el Grillo obviamente se está acordando de la versión estadounidense. El original. El original, digamos. Claro que sí. Muy bien. Sí, esos serían originales porque tienen también la licencia. Claro que sí. ¿Lo ven? Sí. Llegaron también aquí, ¿no? A Bolivia los G.I. Joe. Claro que sí. Pero Estrela también tuvo pues su fuerza, ¿no? Su empuje. Sí, porque los comandos en acción eran los G.I. Joe también, ¿no? Más pequeños. Exacto. Que eso en otro programa, en otro capítulo, lo vamos a ver, lo vamos a analizar. Claro que sí. Bueno, y... Tengo acá otra figura. Me imagino que este es... Dan Bader. No, no es Bader, no es Bader. Voy a alejar un poco para que sea más visible. Este es... Thorac. Thorac. Y es obviamente el antagonista de Falcon. Exacto. Ese muñeco que lo tienes en tus manos, Nano, junto con este que es Cóndor. Muy bien. Es una creación de Estrela. Esto no tenía Hasbro, o sea, es propio de los brasileros de la fábrica Estrela. Excelente. Creativos los brasileros. Exacto. Esa es una creación, se podría decir, este es un doble aplauso para la fábrica, porque sacó este que era un amigo biológico de Falcon. Se podría decir que la leyenda es que este era un Falcon. Ya. Que ha sido destruido su cara con el rayo que lo tiene en el pecho Thorac. Muy bien. Y así ha sido convertido mitad de... ¿Puedes volver a mostrar, por favor? Aquí está. Ahí para que sea más detallado. Ahí está, no tiene rostro ese Cóndor. No tiene, es como biónico, ¿no? Excelente. Ha sido reconstruido el rostro. Y, bueno, utiliza una espada láser y ya es más tipo futurista, ¿no? Cóndor. Muy, muy interesante. Aquí Thorac, puedo mostrar el detalle, le falta una mano. Tiene una mano mecánica. Por eso tal vez... Una garra. Una garra. Lo estaba confundiendo con Vader. Y no deja de llamarme la atención el detalle y lo bien hechos que están todos estos... Todas estas figuras de Sion. Lo que yo estaba viendo, averiguando, ¿no? Es que con el fenómeno de Star Wars, fue que se basaron para hacer al muñeco de Thorac. Exactamente. Se basaron en Darth Vader. Por eso te decías... ¿Cómo te puedo decir que es un hermano postizo? No sé. Se desconoce el origen, en sí, quién era Thorac, ¿no? Pero ese año de los 70 estaba también, pues, en su auge, los Star Wars. Sí. Y salió Vader. Ya. Así que, posterior, sacaron, ¿no? Sí, tenía que salir... Un parecido, ¿no? Y es Thorac. Claro. Es muy parecido, no es igual y es precisamente en esas diferencias, en esas pequeñas diferencias que surge esta figura. Además de las figuras de acción que tenemos acá, estaban los vehículos, que eran también la pasión de los coleccionistas o de los niños de ese entonces, que jugaban con Falcon, ahí la unidad de comando, tienes ese jeep grandote. Exacto. Tiene un tanque, un jeep, helicópteros y, claro, dos helicópteros amarillo y negro, el tanque, ¿no? Por supuesto, que es muy grande, no lo traje, pero sí vino, ¿no? Sí, hemos visto las imágenes. Sí, y las imágenes, ¿no? Este es un Action Man, ¿no? Este es un Action Man. Mire, por ejemplo, todavía se sigue manteniendo en los ingleses el detalle, porque esa es ropa nazi, ¿no? Correcto, y esa es una granada alemana. Un uniforme nazi, porque lleva la esvástica, ¿no? Y el águila imperial. Exactamente, la granada. La cruz de hierro, se puede ver ahí a detalle, porque es metálico todavía la medalla. Y sigue manteniendo en la hebilla, incluso se ve la esvástica. La esvástica, sí, ahí está. Todavía los ingleses mantienen ese origen, ¿no? Porque G.I. Joe sacó al inicio como militares, pero ya después de la guerra de Vietnam, etcétera, ya no era tan visto, tan bien visto, ¿no? El tema militar bélico. Exactamente. Así que ya sacaron los G.I. Joe, pero esta vez ya no iba enfocado al tema militar, sino iba enfocado más a aventuras que peleen, llegan a pelear con el clima, con animales, con gorilas, la casa de un león, etcétera, ¿no? Claro, precisamente, mire, ahí el que tiene el uniforme café. Ese es, por ejemplo, Safari en África, es la aventura de Falcon, ¿no? Porque no olvidemos que los Falcon venían, así como vienen las Barbies, ¿no? Los kits de enfermera, con la ropita, los accesorios, etcétera. También Falcon venía, aparte de sus accesorios, y venía con la ropa de Safari, la mochila, la red, el gorila. Se venden por separado. Exacto, venían solamente las ropitas, ¿no? Para desvestirlo al muñeco y vestirlo. Ponerlo en un uniforme. Todavía, por ejemplo, vemos allá atrás, hay un soldado canadiense. Muy bien. El que estamos viendo en la motocicleta, por ejemplo, con ese Cidercar, es un Actionman, ¿no? Ah, perfecto. El que está en la motocicleta. Es un Actionman. Es un Actionman, ¿no? Para decir, es la versión inglesa. Exacto, es la versión inglesa, porque lleva el Cidercar y el uniforme nazi, ¿no? De Africa Corp. Perfecto, miramos, interesante. Es un soldado de Rommel, entonces. Sí, de la campaña de África, de los nazis. Correcto. Exacto, ¿no? Y, Juanjo... Ahí, por ejemplo, mire, perdón que le haga un... Sí, sí. Ahí es, ese, por ejemplo, es una aventura con su carpa. Exactamente, se ve ahí la carpa. Tiene incluso los tenedores, la cantimplora, su plato para almorzar, su instrumental médico. Sobreviviendo en el monte, digamos. Exacto, exacto. Aventuras así, incluso sus mochilas ahí para guardar su ropita, ¿no? Tú, además de coleccionarlos, Jonathan, los reparas. Ahí tenemos, ahí está escrito Falcon con las manos de las figuras de acción. Tú me comentabas que los reparas. Incluso me daba detalles, Jonathan, de cómo se podían curar, si vale el término, algunas de esas figuras de acción. Porque, lamentablemente, ¿qué niño no ha roto alguna vez uno de sus juguetes? Sí, hasta yo lo he descuartizado un Falcon y mi mamá horrorizada me dijo, va, mira, a mi hermano le dijo, tu muñeco está todo roto. Yo he tratado de repararlo, ¿no? Como he podido, pero ya ahora he perfeccionado ese. Porque no existe una, a ver, podría decir, los repuestos. Como es muñeco antiguo de los 70, ya tuve nada más que ingeniármelas para poder repararlos. Y más que todo, estos muñecos he comprado desarmados, rotos, algunos sin brazos o solamente las ropas. Porque las personas que me vendían, me decían, mire, el muñeco se deshace. Y solamente lo hemos botado el muñeco y tenemos las ropas y las armas. Si esto está interesado, le puedo vender eso, digamos. Exacto. Y yo ya, perfecto. Lo compraba, incluso me decían, tengo cabecitas, tengo un cuerpo de Falcon. Claro, porque una forma de repararlo es, lamentablemente, sacándole piezas a otro muñeco, a otra figura que esté en peor estado. En este caso, no. En este caso, no. Solamente se seca las ligas interiores. Lo único que hago yo es sacarlo con un desarmador. Se llega a deshacer la goma, ¿no? Claro, con el uso, el tiempo, la tensión. Y los reparo, lo cambio con una liga más gruesa y más resistente, ¿no? Las manitos, he tenido más, se podría decir, la suerte de conocerla a la dueña de la casa Falcon aquí en Bolivia. Muy bien. Ella es la que me dio mil manitos de repuesto exacto, sacó de sus depósitos. Perfecto. Y me dijo, mire, yo tengo mil manitos. Yo compraba los Falcon, más que todo se rompe, pues, los dedos por colocarles la pistola para el gatillo, ¿no? Claro que sí. Y compraba sin dedos, solamente con el pulgar. En este caso, sin manos. Pero, gracias a Dios, he logrado conseguir manos originales y les cambié a Toito mis muñecos. Perfecto. También me comentabas algo acerca de la restauración del cabello. Acá en nuestro país, en el medio, lamentablemente no existe, pero sí me decías que en Brasil había una máquina para volverles a poner el cabello en caso de que Falcon haya sufrido algún tipo de accidente y se haya quemado el cabello o haya perdido su característica barba. En este caso los... O lo hayan depilado. No, exacto, sí, es así, porque todos estos años que he comprado Falcon... Se le ve la noca, Juanjo. Le compraban... los chicos le habían sabido hasta afeitarles. Sí, pues. Le cortaban, le dejaban solamente bigotito. He visto incluso a un Falcon como Ladislao Cabrera, así le hacían, le bajaban la parte del mentón. O sea, barbaridad y media. Había Falcon tipo moicano, lo volvía medio emo. O sea, un desastre total de todo, de todo he visto en esto. Incluso mordidos por el perro había algunos Falcon, que era una lástima que ya esos ya deben estar en el cementerio nomás de juguetes. Bueno, ¿a quién no le ha pasado eso de que el perro te agarra un muñeco y lo destroce a riesgo de su propia vida? Entonces, además de coleccionarlos, también los restauras, Jonathan. El cabello no, no tengo la máquina para volverle a colocar el cabello, pero sí le hago mantenimiento porque como tiene cabello de apariencia natural, se le acumula pues el polvo, la suciedad, pelusitas, cabellitos, etc. Y ya pues pierde el color, ¿no? Yo lo restauro al muñeco. Ahí está, Juanjo está jugando y se está divirtiendo bastante con una de las características principales de los muñecos que era que pueda mover los ojos. Ese Falcon más que todo ha salido en 1979, se llama ojos de águila, mirada de águila. Excelente. No, en inglés le colocan el eagle eyes. Ya. ¿No? Y esa era la característica porque el primer Falcon que salió es el que lo tienes, Nano, en tus manos. Sí. Solamente es el Falcon con ojitos pintados. Correcto. Ese es el primer Falcon que salió. Pero ya posterior, pasó dos años y sacaron el Falcon con la mirada de águila, de que mueve de izquierda a derecha, es una característica, ¿no? Correcto. Ahí lo tienen Falcon, señoras y señores, aquí en Webzone, el show. Estamos disfrutando bastante de la colección de nuestro buen amigo Jonathan, que lo voy a comprometer a que nos vuelva a visitar, ya que hablando en la pre-entrevista, preparando la pre-producción de este programa, Jonathan no solamente colecciona a Falcon, sino también colecciona a G.I. Joe, es decir, es un coleccionista de varios temas. Sí, tiene Playmobil, colecciona billetes, yo la verdad me he quedado, me he quedado He-Man, me he quedado como tres horas, yo tenía que ir rápidamente a sacar fotos, imágenes e irme, porque tenía que ir a otro lado. Ya. Pero no puedo mentir, me he quedado casi tres horas mientras charlábamos, recordaba, me mostraba muñecos. Entonces lo vamos a volver a tener a Jonathan acá, no se preocupen. Bien, veo ahí que tienes una, junto a las figuras de Excel tienes ahí un robot. Ah, sí, este por ejemplo es, este es el modelo futurista de Falcon, ¿no? Este robotito se caracteriza, a mí me falta el bracito, porque se lo conseguía, sí, pero es a cuerda el muñequito. Ya. Esa es la característica de este muñequito, si se puede ver en cámaras. A ver, permíteme, ahí está. A ver. A ver. Ahí. Ahí lo vamos a ver, dame chance. Y lo vamos a poner acá, para que se vea. Ahí se puede ver. Ahí se puede ver. Ahí. Voy y lo pongo detrás del, sí se puede ver brevemente, poco, pero se lo ve. Aquí está, por si acaso, lo que estamos viendo. Es un robot a cuerda que camina. Sí, esa es la característica, ¿no? Es, es, fueron tan ingeniosos, ¿no? Porque este también es de, de los brasileros, ¿no? Ellos hicieron la, la creación de este muñequito que se llama Roboy, ¿no? Muy bien. Se supone que de, en estos, en estos sonidos que hace, trata de comunicarse con Falcon, ¿no? Para detectar el peligro si es que el tórax se aproxima. Exacto. Y a estos Falcon ya son más futuristas, porque llevan ametralladoras nucleares, cosa que no existe, ¿no? Eso. Ya. Pero, escudo atómico, etcétera, ¿no? Pero ya los, estos Falcon ya son más, eh, visionarios, ya son de tipo de los, eh, Fuerza 2000. Exacto, ¿no? ¿Fuerza 2000? Ese es el nombre de la... Los, los G.I.O. sacaron Fuerza 2000, pero es parecido, ¿no? Porque son futuristas. Llevan ya, eh, armamento más atómico, eh. Eh... Más, más sofisticada también la ropa. Exacto. Tipo espacial, ¿no? Espaciales, sí. Igual mueven los ojitos, mira. Sí, también lleva, ¿no? Esa característica de la mirada de águila. Jonathan, tú sigues coleccionando, tu colección no para acá. Vas a seguir, estás todavía buscando. ¿Dónde te puede buscar la gente que tiene algo que te pueda interesar a ti? Sí, bueno, eh, me pueden contactar a los teléfonos, el 752 95 991, o ahí mi otro número es el 725 58 286. O me pueden escribir, ¿no? A mi página de Facebook, que es Jonathan Rodrigo Olivera Salcedo. Como también tengo dos páginas, ¿no? Que los he creado el año pasado, que es Jonathan Coleccionista Boliviano. Muy bien. Y G.I. Joe Falcon Bolivia. Perfecto. G.I. Joe Falcon Bolivia. Jonathan Coleccionista Boliviano. Si tienes algo que le pueda interesar a Jonathan, uno de estos muñecos, del cual es, una de estas figuras de acción, perdón, del cual quieras tú deshacerte, Jonathan con todo gusto te lo va a comprar. Él es un coleccionista impresionante. Realmente el detalle con el que están hechos todos ellos es muy, muy, muy destacable. Porque también, bueno, me impresiona que los brasileros hayan tomado la iniciativa y hayan creado sus propios personajes a partir de la licencia que les ha cedido Hasbro. Exacto. Es algo también que hay que destacar. Sí, eso sí, ¿no? La peculiaridad, los detalles que tiene. Por ejemplo, este Falcon que tenemos aquí es Misión Imposible, ¿no? Lleva una pistola que en su maletín, en el interior, se puede ver los detalles, ¿no? A ver, si la muestras más. Sí, en cámara se puede ver. Excelente, miren el detalle. Se ve el detalle, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí está una, es una, es una pistola desmontable, ¿no? Tipo James Bond, ¿no? Exacto, sí, sí. Yo conseguí otra pistola para colocarlo, porque en sí, esta es la que utiliza, ¿no? Pero yo conseguí una doble para que se pueda, se lo pueda apreciar mejor, ¿no? Y aquí en el maletín se encuentra el kit completo. Exacto. Ahí, a ver, este que está un poquito abandonado, si me lo puedes pasar, este que... Ah, este de aquí. Este de acá. Está también muy bonito, miren, para un día como el de hoy, súper lluvioso. En su uniforme. Ese es el Falcon 80, ¿no? 1980 y es este. Exacto, ese es el nombre, ¿no? Ya Falcon 80, salió tres versiones de ese muñeco, ¿no? En rubio, pelirrojo y el de barba, el moreno, ¿no? Este moreno que está aquí. Ese sería el pelirrojo. No, ese es el rubio. Hay un pelirrojo también, que es piloto. Daltónico, perdón. Hay un pelirrojo y ahí está el rubio, que para Juanjo... Sacame de una duda, ¿la Susy es la novia del Falcon? No. Porque alguien me ha dicho eso. Ah, sí, he escuchado, ¿no? El comentario. Sí, el comentario. He escuchado, sí, un comentario. No, Susy es también de la línea estrela, pero salió para las niñas. Es la versión brasilera de la Barbie, me imagino. No, no, es distinta a la Susy, es un poco más ojosa, ¿no? También tiene movimiento en las manos, pero la manita es como de la Barbie, ¿no? Se lo mantiene así, solamente mueve la muñeca. Pero Susy tiene un novio que se llama Beto. Ya tenía un Beto, ¿no? Pero ya, 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 ya... Fue, ya fue Beto. Ahí estamos viendo una publicidad. Eso sí es un comercial, es el comercial de los Falcon de los 70, ¿no? Es un poco más antiguo, incluso en la misma imagen del video. Sí, muy bien. Pero esos son las... El kit que viene, con lo que vienen los Falcon, ¿no? Ahí está de soldado, del safari de África, búsqueda de tesoro submarino, captura del águila. Me acuerdo del águila, me acuerdo del águila y me acuerdo del gorila. Esa águila tenía la particularidad, tenía un buen tamaño. Sí, es. Tenía un gatillo en la pata. Exacto. Entonces, yo le apretabas el gatillo y el águila empezaba a letear. Y obviamente era una maravilla. Ese sí yo lo tenía. Sí, ese es... Acabo de acordar. Pero era muy chico. Mira, me hiciste acordar de hace 15 años, cuando era yo muy chiquito. Y había... Y yo tenía el águila esa. Muy, muy... Me pregunto dónde estará. Pero bueno, era parte de todo eso. Ahí también pedíamos al gorila. Ahí hay otra publicidad también. ¿Esta de qué año es, Jonathan? Esta, por ejemplo, ya es de los 90. Estos son comandos en acción. G.I.O. Falcon, ¿no? Es una reedición de los Falcon. Ahí podemos ver el Thorac, pero ya está con ropa de destro. Sí, sí. Sí, esa es la peculiaridad. Es una reedición que sacó. Es ya más inclinado a los G.I.O. Porque ese Thorac que vemos ahí, por ejemplo, lleva la ropa de destro. Sí, sí. El cuello siempre para arriba que usaba destro. Sí, rojito, ¿verdad? Correcto. Ese es... Y el Falcon ya lleva sin barba. Solamente sacaron, si mal no recuerdo, seis versiones de estos muñecos. Incluso salió un tipo Stone Shadow. Ya. Que es el Falcon Ninja. Otro Snake Eyes parecido en negro y en blanco. ¿Y esos llegaron acá? No llegaron aquí. Solamente en Brasil. ¿Sólo en Brasil? Sí. No los tengo yo esos muñecos. ¿No? La reedición. Esos son noventeros. Noventeros. ¿Ya no se comercializaron a este lado? No, a este ya no llegó aquí. Llegaron los últimos, los que acabamos de ver es el Explorador. Hay uno que también es Turbocóptero. Lleva un pequeño helicóptero en la espalda. ¿Y esos dónde llegaron? ¿En qué jugueterías? Están en... En este momento se encuentra más que todo en Santa Cruz, en la tienda, en la ganga. Ahí se los puede comprar estos muñecos. Los tres. No sé si llegó el tercero porque es el Salto Fantástico. Es un paracaidista. Supongo que en estos meses llegará, ¿no? Bueno, el problema es que ahora los niños de ahora piden tablets y celulares y ya no tanto figuras de acción y eso es algo lamentable. Ya se ha hablado de este programa al respecto, chicos. Entonces, es por eso que no se puede encontrar ya tan fácilmente. Estos que son... Yo lo veo como algo muy, muy, muy entrañable. Son verdaderos tesoros. De verdad, Jonathan, tu colección es envidiable. En algún momento, cuando vuelvas al programa, vamos a seguir hablando de ella. Esperamos tener más imágenes, si es que podemos, de todo lo que tú colecciones. Ahí estamos viendo más imágenes. Esas no son fotos bajadas de internet ni nada por el estilo. No, el año pasado precisamente, sí. El año pasado precisamente salí en el periódico, en Escape, en La Razón. Ahí la tienes. Aquí lo tenemos. ¿Ya? Me hicieron un reportaje, ¿no? Sobre los Falcon y también se encuentra aquí la... Una parte de mi colección que está también en imágenes. Si se puede ver por aquí. Sí, ahí se aprecia bastante bien. Sí, y parte de mi casa, etcétera, ¿no? Ahí está la foto, Jonathan. Sí. Ahí está compartiendo barba con Falcon. Ah, sí. Son hermanos de barba. Y es excelente. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan, por haber estado hoy acá. Agradecerle a Miguel Vargas de La Razón que él me dio los teléfonos para contactarme con Jonathan. Miguel Vargas, te mandamos un abrazo grande y nuestro agradecimiento. Jonathan, repitamos un poquito dónde te puede encontrar la gente que quiera ponerse en contacto contigo para venderte una de estas figuras de acción. Bueno, a mi celular, ¿no? A mi WhatsApp que es el 752 95 991 o a mi Facebook que es Jonathan Rodrigo Olivera Salcedo. Antes de que nos olvidemos, quisiera que vuelvas a contar, bueno, a mí me contaste, ¿no? Pero al público no, ni a Fernando tampoco. O sea, ¿cómo conseguiste el helicóptero amarillo que me mostraste? Ah, ese helicóptero amarillo pues tiene... ¿Y de quién lo consiguió? A ver, a ver, a ver. Ese helicóptero, yo estaba en la fiebre de los Falcon buscando esos años, hace cinco años atrás, cuando estaba comenzando con esta colección. Y bueno, pues hay unas páginas en Facebook del barrio chino, subastas, donde la gente vende absolutamente de todo. Sí, correcto. Encuentras desde alfileres a celulares. De todo. De todo, la verdad. Venden peluches, sus muebles, ropa, etcétera. Y yo, bueno, a cada persona que posteaba algo, digamos, vende un ropero, etcétera, yo por inbox le mandaba un mensaje y le decía, por si acaso, ¿no tienes muñecos Falcon? Unos me respondían, otros me bloqueaban, otros me decían, ¿qué es eso? Otros me decían, hermano, estoy vendiendo el mueble, yo quiero hacer el muñeco, así. Exacto. Y era un chiste hasta que una persona subió, estaba vendiendo un equipo de sonido. Muy bien. Para configurar, no entiendo muy bien de ese tema, ¿no? Ya. Y la cuestión es que yo le comenté y le dije, ¿no tienes por si acaso muñecos Falcon a la venta? O sea, entre paréntesis, lo tuyo es incansable, Jonathan, ya sea donde fuere, estás buscando, estás a la pesca de las figuras de acción. Sí, he viajado a Cochabamba, he ido a Santa Cruz a comprar, estaba ahora en Brasil, fui a comprarme algunos G.I.J. Pero, ¿dónde no has intentado? Exacto, y la gente, ¿no? Muy buena, ¿no? Amable que me invitaba a su casa, me decía, me llevaba sus depósitos incluso y veía absolutamente de todo. Veía la casa de Barbie, la casa rosada en cajas, Dundercats. En ese entonces no le decía yo. ¿Has visto a Superman por ahí? Ah, el gusto te estaba comentando del Superman de goma, ese es clásico, uno que mi hermano tenía. Bueno, pero, a ver, volviendo a la historia. Sí, nos estamos saltando del tema. Al final, la persona que estaba vendiendo el equipo de sonido, le preguntaste tú por el mundo. Yo le dije, por si acaso no tienes muñecos Falcon a la venta, y él se mató de risa y me dice, tengo uno, creo que tengo uno, me dice. Ya. Y me dijo, escribíme en una semana. Ya, perfecto, le digo. Era Eduardo Leucovit Morgenberg, un apellido bien raro, era tipo alemán. Ya. Y bueno, y yo todavía dije, pero qué raro, ¿no? Ese es el helicóptero que me vendió, el que acabamos de ver hace un momento. Ahorita, ahorita lo volvemos a ver. Enseguida lo volvemos a ver. El punto es que, él me dice, a la semana, tengo el muñeco, y me mandó las fotos. Ahí está. Es parecido a este Falcon, es en sí, uno similar a este, ¿no? Ya. Con la ropa de piloto. Muy bien. Y me dijo, tengo este, pero me mostró todo desarmado, la cabeza, los brazos, todo roto, el helicóptero estaba completo, ¿no? Y me dijo, tengo esto, y él me comenzó a cuestionar, ¿y tú para qué los quieres? Yo le dije, yo estoy comenzando a coleccionar, etcétera. Estabas empezando recién. Estaba, él pensó así, se extrañó, porque me dijo, este muñeco, yo lo tenía hace años, me dijo, solamente que lo he guardado en el ropero. Lo acabo de sacar después de no sé cuántos años, y ya estás roto, me dijo. Yo le dije, yo lo reparo, no te preocupes, etcétera. Y él me dice, ya, entonces, te lo vendo. Y cuando fui a Cochabamba, viajé a recoger el muñeco, era pues el sonidista de Christian Krauss. Ah. Él había sido el sonidista, y me dijo, yo soy su sonidista, me dijo. Ya. Y yo, ucha, más feliz, todavía me mostró su estudio de grabación, nos sacamos algunas fotos, conversamos. Ahora, cuando viajo a Cochabamba, lo visito, ya se hizo mi amigo, Eduardo. Ya. Un saludo. Sí. Desde que se encuentra en Cochabamba, ¿no? Mi amigo Eduardo. Y bueno, pues, desde ese día ya lo tengo ese muñeco en su helicóptero. Creo que lo tengo aquí, justamente, me sacó el... Este es el helicóptero. Aquí está. En la fotito. Este es. Con el piloto. Es de mi amigo Eduardo, ¿no? De ahí ya nos hicimos grandes amigos, y hasta el día de hoy mantenemos contacto con él. Charlamos, me dice, ¿cómo está tu colección? ¿Cómo está el helicóptero? ¿Cómo está el helicóptero? No, ya conversamos ya temas de la familia, ya nos hicimos ya grandes amigos, grandes amigos, gracias a Dios. Excelente persona. Que Dios siempre me lo bendiga, Eduardo. Y bueno, esa es la historia, ¿no? Conseguí absolutamente de todo lugar los muñecos. Ahí está. Nunca sabes quién puede tener uno de estos muñecos. Si tú que nos estás viendo, estás interesado, bueno, no tengas ningún problema, va a caer en la mejor de las manos la figura de acción que tú quieras venderla. Jonathan es un apasionado de esto. Lo voy a comprometer para que nos vuelva a visitar. Vamos a hablar de sus demás colecciones. Espero, Eduardo, Jonathan, perdón, que aceptes la invitación. Y bueno, te vamos a estar viendo nuevamente acá en Websona Show, hablando de otra de tus colecciones. Claro que sí, yo encantado, me siento feliz y dichoso, ¿no? Que me hayan contactado. Juanjo es el que me escribió la semana pasada, ¿no? Y el gusto es mío, ¿no? Venir aquí al programa y conversar más que todo algo que me gusta y compartirlo. Porque más que todo, desde que salí el año pasado en el periódico, los niños son los que se comenzaron a interesar. Y eso es lo que me gusta a mí. Sí, sí. Porque los niños más que todo ahora más son la tablet, el Nintendo. La aplicación. Exacto. Todo es televisión, computadora. Bueno, y lo que yo quería era que más se dediquen a agarrar los muñecos, ¿no? A que hagan volar más la imaginación. Correcto. Porque más que todo el internet no los puede hasta atrofiar, ¿verdad? Sí, cuando son muy jovencitos no es recomendable. Esto era algo que, como dice Jonathan, te estimulaba a que dejes volar tu imaginación. Conseguías las figuras, te hacías historias en tu cabeza, podías jugar horas de horas. Más que todo los G.A.J. los pequeñitos. Correcto. Más que todo, esos eran, no me amanecían. Sí, no, esos causaron mucha, bueno, para la generación no este, ¿no? Porque esto es un poco, de la gente que es un poquito mayor, pero para nosotros los G.A.J. los más pequeños fueron, pues, boom. Sí, yo me acuerdo con los inquilinos de mi mamá, de mi edad, de mi casa, yo jugaba hasta las 10, 11 de la noche, y mi mamá, ven a dormir, ven a dormir. Es que antes era así, la mamá nos tenía que meterle a la oreja para que dejemos de jugar. Ahora hay que sacarlos de la oreja para que jueguen algo, se hagan dar un poquito con el sol. Exacto. Y eso es lo bonito, ¿no? Vienen a mi casa que lo volví a un museo ya, casi un museo, es mi dormitorio. Es un museo nomás. Es un museo. Sí. Y me ha faltado ver cosas a mí, los Playmobil ya no he podido ver, porque si no, nos quedábamos ahí creo hasta que... Eso es lo interesante, tengo un amiguito que me sigue, pero en el periódico con su muñeco Falcon, que su mamá les regaló en la Navidad, más que todo, se llama David, ¿no? Su mamá es la señora Verónica, muy buenas personas, les mando un saludo, me deben estar viendo en este momento el programa, y bueno, pues yo encantado con él, porque dibuja, me manda su mamá las fotos, me dice, mire mi hijito dibujó, y dibuja al Falcon, lo hace tan a detalle que hasta el color de la pistola lo pinta. Excelente, esa sí es una excelente noticia. Jonathan, mil gracias una vez más, podríamos quedarnos a hablar programas enteros, te voy a volver a invitar para más adelante aquí en Websonel Show, de verdad ha sido un grato placer estar contigo hoy y hablar de esto que te apasiona Jonathan. Muchísimas gracias, muchas gracias, el gusto es mío, vuelvo a repetirles, y encantado la próxima, ¿no? Vamos a estar con otro tipo de colecciones. Excelente, ahí lo tienes, la invitación está hecha, no puedes perderte las siguientes ediciones de Websonel Show, Jonathan Oliveira nos va a volver a visitar con otra colección de figuras de acción también. Juanjo, nos reencontramos dentro de siete días, bien de televisión, dentro de siete días. Sí, si Dios quiere. Bueno, para la siguiente semana una sorpresita, vamos a hablar de uno de mis superhéroes más conocidos y más queridos. Superman. Superman. Y vamos a analizar una película que podría haber sido y que no fue. Muy bien, ahí lo tienen en el adelanto para la próxima semana, esta fue la decimoprimera edición, ya estamos 11 semanas al aire de Websonel Show, la segunda de este 2018. Soy Nano Fernández y ha sido un verdadero placer. No te olvides que si nos estás viendo por www.transmedia.com.bo puedes descargarte la app del Play Store e inmediatamente hazlo para que nos puedas seguir en cualquier dispositivo móvil. Nuevamente, nuestro reencuentro será en siete días. Chao, esto fue Websonel Show. Nos vemos, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!